¡Pasamos! ¡Chepa, chepa! ¡Se van a bailar, compadres! ¡Eh! ¡Eso, palmas arriba! Cuando se va por el mundo pegó Me enamoré de la vieja sin la cinta Fuera del máximo sin la piso Y nos cansamos de las frías de calentamiento Pasaron mal de nueve meses Y ninguna no me da yo Pero se quita de los tres Es enfermo de la verdad ¡Dice! Tuvimos un fin de rito Para los casados Con la cara de angelito Pero con la de pesca ¡Dice! Tuvimos un fin de rito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pesca ¡Epa! ¡Hay! ¡Mujer al! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! 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 Más allá los dolores de un hombre, me construyeron a la corta de nena, se me cruzaba que no hubiera de dolores, a la sirena me conviene el desayuno, como ninguno me creyera, me mandaron como un silencio, cuando aparece mi sirena, me enfrenta toda la verdad. Más allá los dolores de un hombre, me enfrenta toda la verdad. Más allá los dolores de un hombre, me enfrenta toda la verdad. Más allá los dolores de un hombre, me enfrenta toda la verdad, se me cruzaba que no hubiera de dolores, a la sirena me conviene el desayuno, como ninguno me creyera, me mandaron como un silencio, cuando aparece mi sirena, me enfrenta toda la verdad. Más allá los dolores de un hombre, me enfrenta toda la verdad. Más allá los dolores de un hombre, me enfrenta toda la verdad. Más allá los dolores de un hombre, me enfrenta toda la verdad. Más allá los dolores de un hombre, me enfrenta toda la verdad. Más allá los dolores de un hombre, me enfrenta toda la verdad. Más allá los dolores de un hombre, me enfrenta toda la verdad. Ahí está, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aplaudiendo a ustedes.